¿Cómo van estos asuntos? Dándole seguimiento, de hecho yo tengo una comunicación muy directa en temas laborales con el Procurador de los Derechos Humanos. Ah, le voy a dar una primicia, es un hospital que vamos a certificar este año, aquí está el director conmigo. Hicimos una reingeniería de procesos ahí, algunas rotaciones de personal con la finalidad de mejorar mucho la calidad. Y el compromiso del director y de su personal es que incluso vamos a certificar. Esperamos que muy pronto sea el segundo hospital público certificado y eso se traduce en una mejora continua muy importante. No, bueno, son denuncias que vienen de años atrás, a las que yo con mucho gusto me he encargado de darle seguimiento. ¿Cuántas denuncias son las que tiene el hospital? Tres, tres, tres ante derechos humanos. ¿Y cómo? Bueno, el 0.001% de los pacientes que se atienden en Secretaría de Salud se quejan por medio de una papeleta o con su gestor médico o con su aval ciudadano. Y eso nos da oportunidad de identificar cuáles son nuestras áreas de mejora y con mucho gusto lo hacemos. El 0.0001%. ¿Y las muertes de los menores sí fueron por la pared? Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos por abatir la morbilidad materna y parinatal y de la población infantil y de los adultos. Porque, bueno, eso depende de muchos factores. De hacer un análisis causa raíz muy puntual de cada caso en particular y darle el seguimiento. ¿Hay alguna investigación en el interior del personal, en el interior de la Secretaría, después de estos denuncias, estos casos de secretarios? Sí, las investigaciones las hacen las autoridades correspondientes y las sanciones dependerán de que ellos emitan un dictamen al final. ¿Por parte de la Secretaría se ha determinado alguna situación? ¿En las investigaciones todavía no se ha suspendido? Tenemos en este momento, y se los digo con toda franqueza, 12 casos en todo el Estado ante derechos humanos a los cuales les vamos a estar dando seguimiento para acatar las recomendaciones que nos dé la Procuraduría y las autoridades correspondientes. ¿Los de esa cárcel? Sí. ¿Es por las muertes de las madres los 12 casos, verdad? ¿Muertes de madres? No, 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 no. ¿De bebés? No, es en general. ¿Aquí son tres de las muertes de madres? ¿Los otros? ¿Mande? ¿Aquí son tres muertes de madres? Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos por abatir la morbilidad en la infancia. La verdad es que no hay un país en el mundo que no llegue a tener muertes materna, muertes de adultos. ¿De las quejas que tiene los 12? No fue nuestro momento, entonces yo con todo gusto le estoy dando un seguimiento muy puntual para que esto no vuelva a ocurrir. El tema está en seguir capacitando al personal, estamos trabajando muy de la mano con la Procuraduría de los Derechos Humanos, con SECAMED y con el sindicato. Como ustedes lo vieron, nos acompaña siempre porque tenemos en marcha una...